En el corazón del Parque Nacional Glacier, donde la grandeza de la naturaleza se encuentra con los salvajes indómitos, una historia de tragedia y terror, se desarrolló una noche tormentosa de verano, una historia tejida en la esencia misma del pasado de Montana. Michele, una joven de espíritu vivaz con amor por la aventura, había emprendido un viaje de campamento con amigos. La risa bailaba alrededor del fuego crepitante, mientras compartían historias bajo el cielo estrellado, disfrutando de la libertad del aire libre. Sin saberlo sus compañeros, el espíritu aventurero de Michele estaba al borde de una conclusión devastadora e inesperada. Pero una vez más, el peligro tiene una manera astuta de deslizarse entre los intersticios de nuestras expectativas, acechando en las sombras hasta que golpea con una precisión despiadada. Es la cruel ironía de la naturaleza salvaje, un lugar de belleza sin límites y majestuosidad indómita, donde el peligro acecha más allá del velo de la familiaridad. Es una realidad que nos toma por sorpresa, dejándonos vulnerables ante el abrazo implacable de la naturaleza. Para Michele y sus amigos, la naturaleza era tanto amiga como enemiga, un reino de posibilidades infinitas y peligros imprevistos. Pero mientras se regocijaban en la libertad del aire libre, nunca podrían haber imaginado el aterrador calvario que les esperaba en el corazón del bosque. De vuelta a la historia, a medida que la noche descendía y el bosque los envolvía en la oscuridad como una manta espesa y sofocante, comenzaba a instalarse un sentimiento inquietante entre ellos. El viento, un susurrante fantasmal que se abría paso entre los árboles, parecía llevar más que solo hojas y ramas. Susurraba secretos de los bosques antiguos, cuentos de miedos olvidados que enviaban escalofríos por sus espaldas, levantando piel de gallina en su piel como advertencias silenciosas desde las profundidades invisibles de la naturaleza salvaje. Mientras el oso cargaba hacia el campamento de Michele y se abalanzaba sobre ella y sus compañeros con rugidos ensordecedores, sus amigos huían aterrorizados. Sus pasos de pánico resonaban en la oscuridad mientras desaparecían en las profundidades del bosque. En el caos que siguió cuando el oso cargó hacia su campamento, Michele ahora se encontraba separada de sus compañeros, perdida en el laberinto del bosque sola con su corazón latiendo con fuerza. Mientras tanto, Julie, otra alma joven atraída por el atractivo de la naturaleza, había buscado consuelo cerca del Chalet Granite Park. Bajo el dosel estrellado del cielo nocturno, se había sumido en un sueño apacible. El murmullo suave del arroyo cercano la arrullaba en sueños, pero sus sueños pronto se convirtieron en pesadillas cuando fue sacudida por el sonido de pasos acercándose. El pánico se apoderó de su corazón cuando vislumbró la figura imponente de un depredador en la oscuridad. Sus ojos brillaban con hambre. Con el corazón acelerado, Julie luchó por mantener la calma, su mente acelerada mientras buscaba una forma de escapar de la amenaza inminente, pero el oso era implacable, su presencia una sombra ominosa en la noche. Mientras Julie luchaba contra su miedo, sus instintos entraron en acción, instándola a encontrar una salida de la situación peligrosa. Con cada latido del corazón resonando en sus oídos, escudriñó sus alrededores en busca de cualquier señal de escape, su mente llena de pensamientos desesperados. Pero el oso, una formidable fuerza de la naturaleza, no mostraba signos de ceder. Su forma sombría se alzaba en la oscuridad, un depredador silencioso acechando a su presa con intención mortal. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, el pánico amenazaba con consumirla mientras la realidad de su situación se hacía evidente. En un intento desesperado por sobrevivir, sus instintos de lucha o huida se activaron, impulsándola a tomar medidas frente a probabilidades abrumadoras. El oso se acercaba, su presencia arrojando una larga sombra sobre sus esperanzas de escape. Sin nada más a dónde correr y nadie para escuchar sus gritos de ayuda, Julie se preparó para lo inevitable, sabiendo que su destino estaba sellado en las fauces del depredador que echaba en la oscuridad. De vuelta al primer campamento, separada de sus compañeros, Michele se encontró navegando por las profundidades laberínticas del bosque, sus sentidos agudizados ante el peligro inminente. Cada crujido de hojas y sombra fugaz parecía burlarse de ella, amplificando el sentimiento de miedo que pulsaba por sus venas. A medida que Michele se adentraba más en el denso bosque, su corazón latía con fuerza. Cada latido resonaba fuertemente en el silencio de la noche. Sus sentidos alerta, pero el único sonido que la recibió fue el susurro del viento entre los árboles. De repente, un gruñido bajo atravesó la quietud, enviando una oleada de miedo por sus venas. Se quedó paralizada en su lugar, su aliento quedó atrapado en su garganta mientras escudriñaba las sombras en busca de cualquier signo de movimiento. Pero la oscuridad no ofrecía respuestas, y el bosque permanecía extrañamente silencioso. Con manos temblorosas Michele alcanzó una rama, cercana, sus dedos cerrándose alrededor de ella como una línea de vida. Se aferró a ella desesperadamente, sus nudillos se volvieron blancos con el esfuerzo mientras luchaba por calmar su corazón latiente. Pero incluso mientras intentaba calmar sus nervios, un sentimiento de inquietud persistía en el aire. Una advertencia silenciosa del peligro que acechaba más allá de los árboles. Mientras presionaba hacia adelante, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, tragándola entera en su abrazo negro. Cada crujido de hojas enviaba un escalofrío por su espina dorsal, cada sombra fugaz una amenaza potencial. Intentó apartar la creciente marea de miedo que amenazaba con abrumarla, pero fue inútil. Un destello de movimiento, un borroso de pelo y dientes, y Michele supo que había encontrado su perdición. El oso, silencioso y mortal, emergió de las sombras, sus ojos brillando con hambre mientras se acercaba a su presa desprevenida. Con un último y desesperado grito de ayuda resonando en la naturaleza, Michele extendió la mano en un intento inútil de agarrar cualquier cosa que pudiera salvarla del destino inevitable. Pero su voz fue tragada por la vasta extensión del bosque, perdida en el caos de la noche. A medida que las mandíbulas del depredador se cerraban a su alrededor, el agudo dolor del miedo se clavó en su corazón, enviando un escalofrío por su espalda. En ese momento inquietante, mientras la oscuridad la envolvía y el implacable agarre de la bestia se apretaba, Michele se dio cuenta de la sombría realidad de su situación. Atrapada en las garras implacables de la naturaleza indómita, sabía que sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Cada fibra de su ser gritaba por escapar, pero la abrumadora fuerza de la naturaleza la mantenía cautiva, sellando su destino en las profundidades del Parque Nacional Glacier. Al amanecer, lanzando sus rayos dorados sobre el bosque, los sobrevivientes emergieron de las profundidades de su calvario, sus espíritus golpeados pero no quebrantados. Juntos, encontraron consuelo en el abrazo mutuo, su vínculo forjado en el crisol de la adversidad. En los días que siguieron, el Parque Nacional Glacier lamentó la pérdida de dos almas jóvenes, cuyas vidas fueron truncadas trágicamente por la naturaleza implacable. Sin embargo, en medio del dolor, había una firme determinación de honrar su memoria, preservando la belleza natural que tanto habían apreciado. A medida que el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y oro, los ecos de su valentía resonaban en la naturaleza, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad.